Entrevista con el Realtor El primer paso al reunirse con el agente inmobiliario es levantar información detallada de qué es lo que se quiere y qué se tiene para hacerlo. Para ello conversaremos sobre cinco temas específicos. Uno de ellos es las características de la propiedad. También es importante saber las características del inmueble, el núcleo familiar, los aspectos financieros y otros puntos. Ahora, veamos en qué consiste cada punto. Las características del inmueble, por ejemplo, qué tipo de propiedad deseas comprar. Si es un apartamento, si es un townhouse, si es una villa o una casa. Qué características tendría el inmueble. Cuántas habitaciones, cuántos baños, cuántos niveles de la propiedad, uno, dos o tres. Cuántos puestos de estacionamiento necesitarías. Si te gustaría un townhouse, ¿te gustaría una esquina o no? Con piscina, con un patio o un jardín. También es importante saber si te gustaría que estudieses vigilancia privada o bajo una asociación. ¿Te gustaría comprar una casa nueva o usada? ¿Deseas una propiedad en buen estado o para reparar, mejorar y hacer flipping? Núcleo familiar. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Existen personas con condiciones especiales que requieran características especiales? Como por ejemplo, habitación en el primer piso o un inmueble en una sola planta, evitando las escaleras. ¿Dónde queda tu trabajo? ¿Es importante para ti que la propiedad quede cerca o no importa? ¿Aspectos financieros? Dinero disponible para comprar la propiedad o para pagar la inicial. Dinero disponible para cubrir los gastos de cierre, como pago de títulos, registración, inspección, etc. ¿Cuál es tu puntaje de crédito? ¿O cuál es el puntaje de crédito de las personas que van a estar en el título? Por ejemplo, si las declaraciones de los taxes son de los dos últimos años como residente o como ciudadano. ¿Cuánto deseas pagar mensualmente por el mortgage de la propiedad? Importantísimo este punto. ¿Cuáles son las deudas actuales en tarjetas de crédito, carros y préstamos bancarios? ¿Y los ingresos mensuales y anuales de las personas que estarán en el crédito? Otros aspectos a analizar. ¿Cuál es la fecha estimada de la compra? ¿Cuál es el estatus legal? ¿Residente, ciudadano, turista, asilo político? ¿Cuál es el lugar donde te gustaría vivir? ¿En qué ciudad? ¿En qué condominio? ¿Cerca de ti? Si estás rentado actualmente, ¿cuándo termina el contrato de renta? Importante ese punto. La fecha ideal de mudanza es un punto a analizar desde un punto de vista financiero. Porque si estás rentado, debes evaluar cuánto se termina el contrato de renta. Tomar en cuenta que el salir antes te puede generar costos adicionales. Si vienes de otra ciudad, debes tomar en cuenta el traslado para el día de la firma, si es con financiamiento bancario, aunque no es obligatorio porque hoy en día se puede comprar y cerrar la propiedad de forma remota. Los colegios cercanos a tu propiedad son importantes. Es un punto importantísimo para decirle al realtor. Luego de levantar esa información, hacemos una llamada telefónica al lender broker. Y en base a esa información, ella nos adelanta de manera informal cuál es nuestra capacidad de compra, monto inicial necesario para la compra, cuotas a pagar y tiempos. Finalizada la reunión telefónica con el lender broker, que dura aproximadamente media hora, el comprador tiene una visión más ajustada a la realidad de su capacidad de compra. Entonces, deberá ajustar su capacidad con su intención de compra para definir cuál será el modelo de propiedad ideal a adquirir. Es importante aclarar que esta reunión no tiene ningún costo para el comprador. Es solo una reunión exploratoria que sirve para levantar información y establecer el plan de compra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!